Aceptamos su rendición frutas digo verduras Mierda como quieres ser tan idiota Si claro, tu camina mientras yo veo la lista de los contratos Muy bien, muy bien Feo Ganamos Akera Creo que, ahí es Bueno, el siguiente es Gopile Grande, porque no entiendo inglés Muy bien Creo que esto es un bosque Hola, soy Gopile Grande Un placer conocerlos El placer fue mío, me saludas a San Pedro Muere perro Jaja, era más pequeño de lo que pensaba Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero que mierda Lux, agachate de una puta vez o te llevan con San Pedro No mamesco peada, ayúdame No 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 no, lo que me ha llegado a ser Han despertado, mira esto es Esparta Chale ya la cague, ¿verdad? Así es tan mejor, los voy a matar de los Eso es lo que tú crees Ganamos Akera Cupea, ¿todavía no célebres? Nos faltan dos jefes más ¿Qué? ¿De qué hablas, si ya los vencimos a todos? El que nos toca se llama Cagney Carnation Ahí está él Bueno, si es así será demasiado fácil, bro No sé, pero yo voy primero Música Música ¡Suscríbete al canal!